Me emociona Dalita cuando te dan algo, más para una jubilada. Hoy me dieron una tablet, la verdad que es un regalo maravilloso, maravilloso. Porque creo que, no sé, yo no sé si lo hubiese comprado, pero al venir a buscarla, a encontrarme con toda esta fiesta, con toda esta alegría, te aviso, divino, divino. Me entregaron la tablet, me gustó mucho y le agradezco al gobernador por haberme dado esto, porque nunca tuve una tablet, así que... Valen, ¿qué te dieron hoy? La tablet. ¿Y para qué la vas a usar? Para estudiar. Bien, re contenta, contenta porque está contenta mi hija, está feliz, así que bien, por suerte todo bien. Estábamos en deuda con los jubilados del Banco Nación, que bueno, hubo ese conflicto que no se pudo entregar cuando se hizo la entrega de los primeros jubilados, así que estamos saldando esta deuda, muy felices todos. Bueno, y ahora incorporando, por supuesto, a los chicos de las escuelas, que sin duda estaban muy ansiosos todos, así que bueno, con los chicos, los padres, recibiendo las tablets, así que bueno, muy felices. En el día de hoy vamos a entregar 2.500, entre niños, la gente de los bancos, de Banco Nación, que no lo habían recibido hasta hoy, y bueno, son muchos niños. Las próximas entregas seguramente van a tener que ver con los policías, los maestros, y bueno, la gente de salud, van a quedar algunos otros bancos que cobran en la villa, pero esencialmente la gran mayoría va a estar ya entregada. ¿Cuántas son las tablets entregadas ya en la provincia? Sin contar la entrega de hoy, más de 47.000. ¿Se cree que se va a llegar a cuándo? Tenemos que llegar a 122.500.